Hola amigos, ¿cómo están? En mi video anterior les expliqué de qué se trata una aplicación que se llama Vigo Life Una red social que está creciendo en Latinoamérica y el Occidente muy rápidamente Si no has visto ese video todavía te invito por favor a que vayas y lo veas Porque es muy importante esa información para que entiendas este video El día de hoy volveremos a hablar sobre Vigo Life Pero esta vez les voy a explicar qué es un emisor oficial Y cómo convertirse en uno Y todas las consideraciones que debes tener en cuenta antes de firmar un contrato con una agencia O con Vigo directamente Eso ya lo voy a explicar luego De antemano quiero pedirte que si este video resuelve las dudas con las que llegaste Por favor dale like y suscríbete a este canal Donde subo videos super variados que pueden que te interesen Así que ya sabes, suscríbete y activa la campanita Vamos allá con el video Empecemos por lo básico ¿Qué es un emisor oficial? Un emisor de Vigo Life es una persona que transmite en vivo dentro de la aplicación Y un emisor oficial es una persona que además de transmitir cumple ciertos requisitos y ha sido contratado por Vigo Eres contratado por Vigo a través de una agencia o directamente tú con Vigo Como requisitos para ser emisor oficial tienes que tener una buena conexión de internet Una calidad de cámara HD Además tienes que cumplir ciertas metas mensuales luego de que empiezas Ya luego vamos a hablar de eso Tener un contenido apto para Vigo Life Y tener algún talento, algo que te identifique o que te haga distinto A diferencia de otras aplicaciones Convertirte en emisor oficial o partner de Vigo Life no es muy complicado y no toma mucho tiempo Un emisor oficial no solo tiene la oportunidad de ganar más dinero Sino también la oportunidad de darse a conocer más fácilmente Porque la aplicación recomienda mucho más a los emisores oficiales que a los emisores regulares En el video anterior les comenté que ser emisor oficial te permite ganar más dinero cumpliendo metas de semillas Si no has visto ese video por favor ve y velo O sea ya lo dije al principio Pero no sé qué haces aquí sin haber visto ese video por favor Tus metas son mensuales y cambian cada 3 meses Al principio tu meta es de 10.000 semillas Pero esta va cambiando luego de 3 meses O sea al principio tienes una meta mensual de 10.000 semillas durante 3 meses Y luego tu meta cambia y empieza a ser 30.000 Y así sucesivamente Si no llegas a la meta mensual pasas un proceso de revisión Donde Vigo se reserva el derecho de rescindirte el contrato O sea prácticamente tienes que llegar a esa meta obligado Debemos tener en cuenta también que solo el 30% de las semillas que recibes Pueden ser de otros emisores oficiales El otro 70% tiene que venir de Fanos O sea si te dan más de ese 30% Vigo también se reserva el derecho de rescindirte el contrato Además de que te pagas solamente la mitad de la meta a la que llegaste Adicionalmente no puedes trabajar con ninguna otra aplicación que sea competencia de Vigo Estas son las llamadas aplicaciones prohibidas Como es el caso de TikTok También debes hacer 4 eventos y transmitir 40 horas mensualmente Estos eventos son piquéis, duelos o cualquier otra cosa O sea puedes inventarte muchas cosas Y además muchas otras cosas que ya están inventadas No sé si se entiende un poco Porque la verdad es que grabando el video uno no entiende un carajo Ya luego cuando lo editas es que dices Oye pues sí, esto tiene sentido Ahora tú te preguntarás Bueno Alexis y cómo te conviertes en un emisor O sea, cómo te conviertes en un emisor oficial de Vigo Live Bueno amigos te explico, hay dos formas de convertirte en emisor oficial Una es directamente con Vigo Live Y otra es a través de una agencia Que sirve como intermediario entre tú y Vigo La gran diferencia entre una agencia y un partner de YouTube Es que las agencias de Vigo Live no manejan nada de tu dinero Pero absolutamente nada Ellos solamente te consiguen promociones Y te consiguen contactos Y te consiguen eventos Y muchas otras cosas O sea, como tal Ellos no se quedan con ninguna parte de tu dinero Y con las agencias es mucho más fácil que te conviertas en emisor oficial Porque tú mismo puedes contactar una agencia O sea, llevas una semana transmitiendo Contactas con una agencia Siempre que tengas un talento Que tengas una buena cámara Una buena conexión internet Todo lo que dije al principio Pues no hay ningún problema con que te conviertas en emisor normalmente Obviamente ellos lo van a evaluar O sea, que tú creas que tienes muchos talentos No significa que, bueno Que para ello Lo tengas Y si por alguna razón Una agencia te rechaza Tienes muchas otras a las que puedes aplicar Sin embargo, según lo que he investigado Si eres directamente con Vigo Live Es mucho mejor Porque ya dentro de Vigo Ellos te programan Tus Piquets Tus eventos Normalmente tienes mucho más alcance Es mucho más importante Pero es más complicado Ya lo dije anteriormente Así que toma en cuenta Todo lo que te he dicho en este video A la hora de elegir ser emisor oficial Conozca personas que han firmado contratos con agencias Y no les gusta la manera en la que los promocionan O quizás los obligan a hacer cosas que a lo mejor no les gustan No me refiero a cosas súper graves Sino quizás los invitan a colaborar con personas que no quieren O en eventos que no les gustan a los emisores O sea, todo depende pues Así que debes elegir bien Yo por mi parte decidí no ser emisor oficial de Vigo Live Y realmente no quiero ser emisor oficial de Vigo Live Porque eso va a requerir mucho tiempo Y además va a suponer que me dedique prácticamente solo a esta aplicación Entonces no quiero Quiero seguir haciendo TikTok Quiero seguir haciendo lo que me dé la gana Me gusta un poco ser libre Bueno amigos, espero que hayan entendido todo Que todo le haya caído fenomenal Así como les caigo yo Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy Déjenme saber abajo en los comentarios Que apenas tú acerca este tema La verdad es que lo de Vigo Live Pica y se extiende Así que voy a seguir haciendo videos Para explicarles Cómo carajos se utiliza esa aplicación Porque no se consigue información en ningún lado En ningún lado Ni para hacer... Mira, no joda Para hacer este video Tuve que llamar como a 700 personas Que de aquí le envío un abrazo enorme a Steffi Steffi es una emisora oficial de Vigo Live Y es la que me ha ayudado a obtener toda la información que viste en este video Así que si usas Vigo Live Por favor ve y síguela Y dale corazones, dale taps O sea, si no le das semillas Al menos dale tapsitos Bueno, para apoyarla Ya que gracias a ella hago el video del día de hoy Abajo en la descripción vas a conseguir los links a mis redes sociales Por favor ve y sígueme Anteriormente tenía Instagram y Twitter nada más Pero en este video voy a tener TikTok, Instagram, Facebook Toda vaina Así que ve y sígueme Y nos vemos en otra oportunidad con un video nuevo Adiós